¡Suscríbete al canal! ¡Tomamos Charlie! ¡Suscríbete al canal! ¡El enemigo tiene alfa! ¡Alfa seguro! ¡Enlace de SATCOM activado! ¡Enlace de SATCOM activado! ¡Perdemos B! ¡Hemos perdido Bravo! ¡Suscríbete al canal! 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 Oracle enemigo en camino. ¡Perdemos Bravo! ¡Hemos perdido Bravo! ¡Satcom aliado activo! ¡El enemigo tiene Bravo! ¡Ese es un ataque! ¡Perdemos A! ¡Hemos perdido A! ¡El enemigo tiene A! ¡Tomamos Bravo! ¡Bravo! ¡Seguro! ¡Detectado Satcom enemigo! ¡Perdemos C! ¡Perdemos B! ¡Hemos perdido C! ¡Hemos perdido Bravo! ¡El enemigo tiene C! ¡El enemigo tiene B! ¡El aliado tiene Armadura de Juggerna! ¡Alfa seguro! ¡Tomamos C! ¡El enemigo tiene S.M.I. listo! ¡Charlie seguro! ¡Eliminado! ¡Perdemos C! ¡Hemos perdido C! ¡El enemigo tiene C! ¡El enemigo tiene C! ¡Tomamos Bravo! ¡Enlace de Satcom activado! ¡Bravo seguro! ¡Perdemos C! ¡Perdemos C! ¡Perdemos C! ¡Perdemos C! ¡Hemos perdido Alpha! ¡El enemigo tiene A! ¡Tomamos Charlie! ¡Perdemos B! ¡Tomamos C! ¡FMI a su disposición! ¡Detectado Satcom enemigo! ¡Satcom aliado activo! ¡El enemigo tiene C! ¡Liegue de Sentinela listo! ¡Tomamos Alpha! ¡B! ¡Cúbrame! ¡Está recargando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hemos perdido C! ¡El enemigo tiene C! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!